Las instituciones financieras aceptan depósitos y prestan dinero. Además ofrecen cuentas de cheques y de ahorro. La mayoría ofrecerá al menos un producto básico de cuenta de cheques y de ahorro, pero otros productos y servicios pueden variar como la opción de acceder a su cuenta en un dispositivo móvil o la disponibilidad de cajeros automáticos para que pueda usar gratuitamente. También pueden ofrecer tarjetas de crédito o préstamos, hipotecas y demás productos y servicios. Algunos ejemplos de cuentas de depósito son las cuentas de ahorro, la de cheque y los certificados de depósito. Si la cuenta paga interés, cuanto más dinero deposite y más tiempo lo mantenga allí, más interés acumulará. Los bancos están regulados y asegurados para mantener su dinero seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.